Corano entonces acá en la previa del partido frente a Monón, amigo, me lo comentaba recién, aguantando el Pirata como siempre, hoy en un partido complicado, pero en donde esperemos que por supuesto Belgrano se pueda llevar la victoria. Y sí, y sí. Yo pienso que el partido va a estar muy bueno, porque aparte del partido Morón creo que viene invicto, ¿no? Viene ganando bastante partido, pero para mí va a ser un partido bastante reñido va a ser para mí. Exactamente, un partido complicado con un Belgrano que viene bien, amiguitos, hasta el momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Puntero de la primera vez nacional, clasificando en Copa Argentina el otro día, hasta el momento, ¿cómo lo vivís vos de tu lado como hincha de Belgrano a esta tremenda campaña que estás logrando, Farré? Y para mí es muy lindo lo que está pasando con Belgrano, es muy lindo cómo está tribofando Belgrano, es muy lindo todo lo que pasa. O sea, me pone muy feliz todo lo que, cómo Belgrano va jugando, todo esto, es muy lindo. Perfecto, ¿tenés ganas de viajar para ver el partido contra estudiantes? Sí, yo voy a viajar, yo voy a viajar junto a mi familia, si puedo. Exactamente, compañero, ¿te animás a tirar algún resultado por el día de hoy? Uno, dos, cero. Uno, dos, cero. ¿Goles de? Vegetti y Zappel. Exactamente, compañero, ¿saludos para alguien, algún compañero, algún amigo? Para la familia, supongo. Para la familia, sí, para la familia. Exactamente, así pasaba Aaron entonces en la previa, aquí en el Gigante de Albert.